dale salda dale este es de exterior no no pensaba 122 santuarios o leyo que éste te dejaban pelotas que hay que hacer este es un santuario de tal combate estratégico demoledor o demoledor suena a que me van a abrir la cabeza a demoledor de demoler claro ahora tiene sentido a ver ven aquí no lanza de palo necesitamos una bola de pinchos o algo así voy a sacar esto hola dios como te estoy poniendo chaval vale tenemos cositas esto no se puede romper necesito una bola de pinchos o algo así están allí con las pillas de allí dame esto Vale, easy kill Necesitamos agarrar eso No me deja Y tampoco tengo Bombas, ¿no? Algo así No ¿Cómo pillo las movidas estas de aquí arriba? Claro, sin poder romper eso Ah, igual con esto No creo, ¿no? Le falta una piedra o algo Así que a ver Ah, soy kill Tenemos el poder este Vale Ahora el chiste va a ser lo siguiente Podremos romper Eso tirándole esto No Eh, mi arma Ah, que no flota Pues igual es cagadón esto Vale A ver cómo hacemos esto Debería ser un puente o algo así Bueno Digamos, me hago este puente aquí Esto va a ser un poco una locura Pero así es como es este videogame Digamos que hago así ¡Boo! Eso ha sido un poco terrorista, ¿no? Pero ha quedado bien Debería haber pillado más altura Cierto es Pero ha servido Otra hubiese sido Pillar las dos bolas esas De pinchos Y ponérselas a Al arco No, hubiese funcionado No lo sé Y tiramos flechas con bola de pinchos No, hubiese funcionado No lo ves No lo ves ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.